... Negro, vine acá negro. Nos vamos al pueblo, como dicen en el campo, nos vamos al pueblo. Nos vamos pa'l pueblo. Venga mi chino. Venga. Amor negro, biecto, venga. El negro. El negro, se va también con nosotros y nos vamos a hacer un pederito con el negro. ¿Qué se le va a hacer? Es de raíz en mi chía. No, porque hay que desatársela. ¡Eh, negro! ¡Eh! ¿Qué haces ahí, mi amor? ¡Qué alegría que tiene ese perrito! ¡Muy bien, Juana! ¡Te pasaste, Juana! ¡Espectacular! ¿Todo bien? ¡De 10, de 10! Bueno, 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 bueno. Desatado, desatado. Había que probarlo, ¿viste? ¡Sí, sí, sí! ¿Sabe qué? ¡La otra rueda, la otra rueda! ¡Y la pegué, vamos a verlo, Sancho! ¡Y la pegué, vamos a verlo, Sancho! ¿Eh? ¡Vamos a ver, Sancho! ¡Ya fuimos! ¡Abró más! ¡Vamos, granditos más! ¡Negro! ¡Mirá el negro! ¡Cómo retoja, Chelo! ¡Como la Juana! ¡Me gustó! ¡Me gustó andar, Juana! ¿Te gustó? ¡Sí! ¡Es más! ¡Oh, no, va fuerte! ¿No tenías miedo? ¿No tenías miedo? ¡Esto va más fuerte! ¡Ey! Se escuchaba la jeta del puli de allá, ¿eh? ¿Eh? Se escuchaba la jeta del puli. ¿Eh? ¿Qué yo escuchaba? ¿Y por aquí variadita, toda bala iba, no? ¡Ay! ¡Cuál! ¿Las ruedas están firmes? ¿Están firmes las ruedas? ¿Eh? ¿Las ruedas? De 10. ¡Sí, demasiado, Lili! ¡Aquí también está 10! ¡Ahí hay una cama fresca! ¡Este lo vamos a tener que ojeriar acá! ¡Yo pulo un árbol, ¿no? Porque, ¿viste que ya te dije que hay que sacar la ponen en la pinesca? ¡Sí! Dos días antes de ir... ¡Al agua! ¡Ahí se lo ponen a ver! En el tanque, adentro al agua y la dejamos ahí. Como se infla, chau. El día antes la ponemos y la mierda. Queda hinchada dos, tres días. ¿Está un poquito? Para raíces de mi tierra, Pochito Ribodino, ¿cómo le vamos? Buenas tardes. Muy bien, ¿cómo le va, señores? Tanto tiempo, sin verla. Muy bien, ¿qué le ha parecido este viaje? Muy lindo. Estamos probando las herramientas que estamos armando. ¿Para ir a dónde? A Salón Pereira. Muy bien, ¿qué fecha tiene alguna fecha estimativa? El 24 o 25, 24 o 25, 24 o 25. ¿De qué mes? De... ¿qué mes? Ahora, el más... Febrero. Febrero. Bueno, Pochito, gracias. ¿Sigue muy bueno el viaje? Sí, estamos probando los vehículos que estábamos teniendo. Bueno, ¿qué cantidad de caballos van a ir hasta...? Y más o menos 11... 13 caballos. ¿13 caballos hay? 11 de pecho, 11 de monta y... Y el resto de pecho, 2 de pecho. 2 de pecho. Muy bien. Sí, 3, tenés razón, 13, 8, 8, 13. Bueno, que les vaya muy lindo. Gracias, señora Lili. Y la espero la próxima vez, que venga a visitarla, cuando quiera. La puerta está abierta en mi casa. Viva raíces de mi tierra. Viva la vida, viva la vida, viva la vida. Puli, ¿te gustó el viaje, Puli? Mirame. Me gustó el viaje. ¿Te gustó el viaje? Bueno, no te acerques tanto a la Juanita, que se va ahora. Ahí se va. ¡Chau! Se va a descansar ahora del viaje.